Es mi camión, pretexto ideal, nos define una meta en unión familiar, llenan mi pecho de orgullo en verdad con mi camión. Yo hago el ajuste, yo la inspección, hagámoslo juntos, qué sensación, prueba una. Un proyecto genial, oye mamá, ¿qué son estos? Estos van por acá, hay cariño, también voluntad con mi camión.